El presidente Enrique Peña Nieto y los miembros del gabinete hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, aunque la mayoría, incluido el mandatario, omitieron cifras de los valores. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, afirmó en la reunión plenaria de los senadores del PAN que el IVA en alimentos y medicinas es una oportunidad para mejorar la recaudación tributaria. Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, compareció ante diputados a quienes les aseguró que las resoluciones por el caso Mónex se realizarán con apego a la ley y no responderán a cuestiones políticas. Javier Fragoso, presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, indicó que el gobierno estatal debe transparentar el proyecto de la mega rueda de la fortuna que se alista. El Congreso de Hidalgo aprobó la reforma educativa que turnó el Poder Legislativo Federal, con lo que suman 17 congresos locales que la avalan, la mayoría requerida por la Constitución. Mientras se aprobaba la reforma educativa en Pachuca, maestros del CENTE protestaron afuera del recinto legislativo, al igual que en Tlaxcala, donde el Magisterio también rechazó la reforma laboral. Consulta este más información a través de los portales de Grupo Reforma. de la Comisión de Acceso a 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 la Comisión de